En primer lugar, en la tarde de ayer, aproximadamente a las 18 horas, el personal policial de la División de Investigaciones de esta departamental procedió a realizar una serie de allanamientos a raíz de una denuncia que oportunamente formulara la señora Melisa Spikerman, vecina aquí de la ciudad, en donde había dado cuenta sobre la falta de algunos elementos de su domicilio, como un monitor de LCD, una garrafa de 10 kilogramos, un aparato celular, un reproductor DVD y también un par de zapatillas. Y a consecuencia de ese allanamiento que se efectuó en barrio YPB Sur, la policía logró el secuestro de una garrafa de 10 kilogramos, perteneciente aparentemente a esta ciudadana, y de igual manera constató la existencia de dos plantines de marihuana, de unos 15-20 centímetros de alto cada uno de ellos, que estaban en dos macetas respectivamente, por lo cual se convocó al personal de drogas peligrosas, aquí de la departamental, se les dio la participación correspondiente, y de igual manera la intervención a la Prosecretaría de la ciudad de Río Cuarto, que interviene en materia de lucha contra el narcotráfico. Comisario, fueron a buscar los elementos robados y se encontraron con marihuana. Así es, se logró ubicar un elemento de su sustraído, que es la garrafa de 10 kilogramos, y bueno, de manera imprevista, la policía se encontró con la existencia de estos dos plantines de marihuana, por lo cual procedió también al secuestro de los mismos. No hubo detenidos por ninguno de los casos. Más allá de la tarea de la policía, cuál es prevenir estos hechos, y cuando se concretan, tratar de ubicar los elementos como corresponde, bueno, advertirle a la población que nosotros hemos tomado conocimiento que la sustracción de garrafas se da en esta localidad, máxima en esta época del año, por lo cual, bueno, es viable que se adopten las medidas pertinentes, ¿no?, para que estos elementos sean debidamente resguardados o cuidados, para de esta manera dificultar más la tarea a los delincuentes, que aprovechan por lo general las sombras de la noche para apodarse de los mismos, ¿no? Comisario, una última consulta en el hecho que se realizó en el día de ayer, en este procedimiento, ¿por qué no queda detenida esta persona? Bueno, esas cuestiones las maneja o son de exclusiva responsabilidad de las autoridades judiciales que intervienen en las causas. Ellos evalúan, analizan lo que se secuestra, la participación de los involucrados, y en base a eso después toman decisiones, ¿no?